Con el propósito de disminuir los efectos del cambio climático e incentivar la participación de los ciudadanos, las diputadas locales Tania Palacios Curi y Daniela Salgado presentaron una iniciativa de ley para que los vehículos eléctricos o híbridos queden exentos del pago de la tenencia vehicular. La diputada Tania Palacios destacó que esta iniciativa es la primera que sale del foro La Última o Nos Vamos, promovido por el colectivo Viceversa. El propósito central de la propuesta es establecer un estímulo fiscal a la compraventa y uso de vehículos eléctricos e híbridos, estableciéndose una tasa cero por concepto de tenencia vehicular en el estado. Señaló que la actividad humana desde el inicio de la era industrial ha ido elevando la temperatura global, agravándose esta situación principalmente desde la década de 1950. El dióxido de carbono es una de las sustancias que acumulan mayor impacto en la contaminación ambiental, por lo que se confirma la necesidad de generar políticas públicas destinadas a promover una sustitución de la matriz energética en nuestras sociedades que permita avanzar hacia modelos sostenibles de crecimiento económico. Esta propuesta tiene el objetivo de fomentar el uso de automóviles eléctricos e híbridos en el estado, en el horizonte compartido de avanzar en la sustitución sostenible del parque automovilístico de Querétaro y mejorar las condiciones ambientales del estado y el país bajo un esquema general de articulación de políticas integrales de lucha contra el cambio climático y sus devastadoras consecuencias para el medio ambiente. Hemos basado el documento que hoy se presenta en datos que se arrojan por parte de la Organización Meteorológica Mundial y del programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, así como del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático. La diputada Daniela Salgado precisó que la iniciativa pretende hacer una modificación a la Ley de Hacienda del Estado para que se establezca la tasa cero y permita avanzar en la mejora del medio ambiente. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó para Noticias RTQ, María Isabel Tierra Fría.